Música ¿Te ha gustado trabajar con el grupo? Sí, ha sido divertido y aparte a mí siempre me ha gustado programar y aprender a programar mejor, pues es divertido e interesante. ¿Y la dinámica de trabajar en grupo? ¿Y eso te gusta? Sí, hombre, siempre me gusta trabajar en grupo. Música Música